Saludos amigos y amigas de Centroamérica y República Dominicana. Soy el Dr. Benjamín Puertas Donoso, Asesor Subregional de Recursos Humanos para la Salud de OPS, con sede en El Salvador. Es un honor poder iniciar el curso de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de APS hacia la Salud Universal. Un curso que parte de una versión previa que tuvo varias promociones hasta el año 2014. Esta versión adecuada y actualizada tuvo la participación de los delegados de país a la Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos de SECOMISCA, de nuestros puntos focales de país, de OPS, de nuestros colegas de la sede, del programa subregional y expertos de Norte, Centro y Sudamérica que aportaron con sus observaciones al curso. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y augurarles el mayor de los éxitos en este esfuerzo de nuestra organización por la capacitación en la APS a todos los niveles. Muchísimas gracias y éxitos.